George Soros controla la elección de fiscales en Estados Unidos para repartir justicia social. A ver si no lo ponen en la pantalla, ahí la tenemos, la noticia de cómo George Soros está controlando directamente los fiscales. Meibor, cuéntanos qué está sucediendo en Estados Unidos. Así es, a través de dos fundaciones y otras creadas en el marco de ese gran paraguas que tiene George Soros y sus aliados para influir directamente en la toma de decisiones en los gobiernos locales, estadales y el gobierno federal en los Estados Unidos. Hemos visto esta nueva denuncia de cómo George Soros ha pagado a los mecanismos que se han utilizado como Justice Open solamente para crear, para tratar de pagar campañas a los fiscales que firman la carta con el plan o el apoyo que tiene yo, el señor George Soros para influir a la justicia. Te cuento otra cosa que nos hemos enterado aquí en California y que realmente es peluznante porque esta semana hubo las primarias acá en varias de las ciudades en California y vimos el deterioro primero de todo lo que representa la infraestructura de las ciudades. Pero también tuvimos oportunidad de hablar de mucha gente que nos contaba que George Soros estaba aquí presente, no solo pagándole campaña a los fiscales, sino también tratando de influenciar de manera directa en las elecciones que van a tener lugar en el mes de noviembre, que se conocen en los Estados Unidos como las elecciones de midterm. Ellos han puesto financiamiento para los demócratas que están ya en los cargos o aquellos que se están lanzando en contra de candidatos republicanos muy fuertes. Es decir, George Soros tiene las manos metidas en todos lados. Y te cierro con esta que no sé si te has enterado, Jesús, pero George Soros a través de un grupo demócrata ha propuesto comprar más de 18 emisoras latinas en el estado de la Florida con el ánimo de influir directamente en la toma de decisiones. Y una de esas emisoras es icónica para el exilio cubano. Y no es nada más que Radio Mambí. Hemos hablado con la comunidad cubana y están realmente devastados y prácticamente impactados con esa noticia.